Quieres entrar en tu camino, hice planes en tu corazón Me entregaste tu cuerpo, tuve sexo perfecto Y fallaste, encontraste en tu vida, un nuevo corazón Hoy sin rumbo y ahora mi destino, no se mueve si no está tu amigo Me siento dorado, si no estás a mi lado Se congela mi tiempo, no entiendo como sucedió Y yo solo quiero un beso para irme, un beso largo pues no quiero irme Y me enamoré en un ratito, fue solo un besito Llegaste y entraste con todo en mi corazoncito Y yo solo quiero un beso para irme, un beso largo pues no quiero irme Me enamoré en un ratito, fue solo un besito Llegaste y entraste con todo en mi corazoncito Caricia al beso, muchas emociones, sabanas blancas, noches de pasión Me entregaste en tu cuerpo, me entregaste tu cuerpo, un orgasmo perfecto Y yo solo quiero un beso para irme, un beso largo pues no quiero irme Y yo solo quiero un beso para irme, un beso largo pues no quiero irme Y yo solo quiero irme, me enamoré en un ratito, fue solo un beso Llegaste y entraste con todo en mi corazoncito